Do, señor bigotes. Re, señor zapito. Mi, señor pollito. Fa, señor huevito. Entonces, señor sapo. ¡Eso! Esa es la idea, que inventes muñequitos con las notas musicales, que empiezas a crear tus historias con las notas musicales, que empecemos a cantar melodías. ¿Eso es un señor mono? Ese es un señor mono, puede ser. ¡Ay, el señor mono! ¿Eso lo podemos cantar? Ese lo podemos cantar. Ah, que sí puedes cantar el del re. ¿Re? Muy bien. Re, 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 el señor zapito. Re, 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 el señor bonito. Re, 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 el señor bonito. Re, 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 re. ¿Eso es un solo? Estoy buscando el palo del xilófono. Ah, bueno. Vamos a buscar el xilófono para hacer melodías en xilófono y tocar las notas también, estimular las notas musicales. Muy bien, Emilio. Colores, notas musicales. ¿Cuántamos este? Que sí puedes cantar el del mi, por favor. Muy bien. Señor pollito. Mi, el señor pollito. Es mi, el señor pollito. Con ritmo de rumba. Vete. Mi, mi, mi señor pollito. Mi, mi, mi señor bonito. Muy bien, Emilio. Vamos este. Mi, mi, mi señor. ¿Qué?